¿Qué onda jefe? ¿Qué tal? Sí, así es, reportero, ¿qué tal? Buena tarde Amigos de Nexos TXT, muy buenas tardes Estamos abriendo esta transmisión en vivo Desde la comunidad de Tizatlantla Escala muy cerca de la calle Tercer Señorío, donde hace unos instantes Lamentablemente un hombre Es hallado sin vida Informarles que, bueno, tenemos entendido Esta persona se dedicaba a ingerir bebidas alcohólicas Y como se lo puede notar, pues el lugar Ya es ampliamente acorronado por las autoridades Únicamente está a la espera de que arribe El servicio médico forense para que, bueno Pueda llevar a cabo ya el levantamiento Del cadáver y posiblemente Pues el traslado del mismo al anfite Agradecer a todos ustedes su preferencia Tendrá que ser la autoridad competente la que se encargue Investigar con mayor exactitud los datos Sin embargo, quienes confirman El carente de signos vitales de esta persona Son paramédicos de la Cruz Roja Mexicana De la Ciudad de Tlaxcala Quienes acuden luego de ser alentados Por el servicio de emergencia 911 Quienes, pues bueno, refieren Que pues esta persona Pierde la vida de manera casi instantánea Al parecer, pues bueno, sufre una caída De su propia altura Golpeándose la cabeza Y esto provoca que muera Sin embargo, pues bueno También se habla de que Posiblemente una congestión alcohólica Habría sido la causante Del fallecimiento de esta persona Que viste pantalón de mezclilla Una playera al parecer de la selección mexicana Y unos zapatos en color cafés Hasta aquí el reporte Excelente tarde René Ayano para todos ustedes Desde Tizatlanta, Tlaxcala Transmitiendo este fallecimiento ¡Gracias!